Sentada frente a un cristal de segunda clase Ella prueba que el destino le ha jugado una ploma No importa que la ruta lleve a una selva desnuda O al campo de algodones amarillos, nena Ella se va muriendo, ella en medio de un camino Nena, te están perdiendo, nena En esa inmensa orbe de soledad, nena Ella se va muriendo, ella en medio de un camino No importa que la ruta lleve a una selva desnuda Un trabajo moribundo, un televisor en una ratonera, nena Un siglo que amamanta teorías y una historia De mentiras para justificar la violencia Nena, deja de mendigar amor, todo se sabe Robarse la inocencia Debe haber un lugar donde poder ir en paz Y ganar con tu sudor el pan Y amar y amar a todo cuanto vive Amar es nuestra meta, nena Aunque la cruz espere al final Amar es nuestra meta, nena Aunque la cruz espere al final Debe haber un lugar donde poder vivir en paz Y ganar y ganar con tu sudor el pan Y ganar con tu sudor el pan Y amar a todo cuanto vive Amar es nuestra meta, nena Aunque la cruz espere al final Amar es nuestra meta, nena Aunque la cruz espere al final